¿Qué es Gabriel Spanik? Gabriel Spanik alcanzaría la fama mundial como protagonista de La Usurpadora, una de las telenovelas más exitosas de los años 90. La ficción, producida por Televisa, se convirtió rápidamente en la favorita del público latinoamericano. Y aunque han pasado más de 23 años, desde que se estrenó es recordada hoy con mucho cariño. En La Usurpadora, Gabriel Spanik hizo el papel de Paulina Martínez y de Paola Montaner de Bracho, donde Paulina usurpa la identidad y se ve obligada a huir. Y es que derramó tanto talento Gabriel Spanik que interpretó dos papeles, por un lado a la despiadada e interesada Paola Bracho y por el otro a Paulina Martínez, una joven de condición humilde, pobre y muy sencilla, la buena. La Usurpadora sería vista en más de 110 países y doblada más de 25 idiomas. Paulina, quien se hace pasar por Paola en la mansión Bracho, no solo obsesionó al público, sino que catapultó a muchos de sus actores hacia la fama internacional. Esa historia le daría la vuelta al mundo. Tras su participación en esta telenovela, Gabriel Spanik se consolidó como una de las actrices más queridas y requeridas también en Latinoamérica, lo que despertó indudablemente el interés del público por su vida privada. Y aunque durante los años 90 y la década pasada, la fortuna le sonreó en el ámbito laboral, cuando participó en casi 20 telenovelas. Mientras tanto, en el terreno amoroso la vida no fue igual de generosa. Sin embargo, la actriz venezolana sigue teniendo la esperanza de encontrar un hombre que valga la pena, según dicho por sus propias palabras, y que la ame con todas sus fuerzas. A juzgar por esas palabras, eso quiere decir que no ha encontrado un hombre que realmente le brinde amor. Y es que ella se casaría en el 97, a la edad de 24 años, con el actor venezolano Miguel de León, boda que fue hasta transmitida en un show televisivo por la cadena venezolana Benefición, super sábado sensacional, matrimonio que tristemente terminaría en divorcio años después. Y es que esta mujer tan bella, talentosa y a la vez tan reservada, no le ha ido bien en el amor. Tuvo un hijo en el año 2008, y hasta el día de hoy no se sabe quién es el padre del chico, ni el chico conoce a su padre. Pero hoy, retomaremos un poco la historia que tuvo con Miguel de León, su primer marido formal, casados en matrimonio en el 97. ¿Por qué se separó la pareja? Luego de 7 años de matrimonio. ¿Por qué ella dice que nunca ha encontrado el amor de su vida? ¿Y que casi ningún hombre le ha dado amor? ¿Por qué? Si se casó tan enamorada. Así, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. ¿Por qué Gaby Spane no le han dado amor? Ni siquiera a Miguel de León, su primer marido. Todo esto y más aquí en 007. Erni videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gabriela Elena Spanik Utrera, nacería en Ortiz, Venezuela, un 10 de diciembre de 1973. A sus 19 años participaría en Miss Venezuela, representando a su estado natal, Guarico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas como Morena Clara, en su natal Venezuela. O como Tú Ninguna, una novela tan larga que en su natal Venezuela duraría dos años en emisión. Y su última telenovela en Venezuela sería Todo por tu amor, de 1997. En el 98 llegaría a México, invitada por el escritor Carlos Romero y el productor Salvador Mejía, para trabajar en una novela que no se esperaba que fuera tan popular. Su nombre, La Usurpadora, historia que luego la lanzaría la fama internacional. Y en cuya trama se daba la historia de una identidad usurpada. La talentosa actriz se fajó textualmente. En esa telenovela interpretó a los personajes principales, lo que causó gran admiración y la rebosó de elogios. Triunfaría a nivel mundial con dicha telenovela. Irónicamente luego, en 2001, haría la intrusa, donde también interpreta un doble papel. A partir de allí, de La Usurpadora vendría un montón de novelas exitosas, una tras otra. Ganaría un sinfín de premios, gracias a esa telenovela, y las que vendrían después, colocándola en lo más alto del pedestal artístico latinoamericano. Sin embargo, cosa que no fue con su vida amorosa, que fue la gran diferencia. No encontró, ni ha encontrado, el hombre de su vida. En una entrevista afirmó, que fue maltratada muchas veces, por sus exparejas. Sin embargo, el público la recuerda, y le recordó a Miguel de León, el actor venezolano, con quien tuvo una relación de más de siete años, y que muchos dijeron que era el amor de su vida. La historia de amor de los dos, nació en el año 1994, cuando ambos jóvenes, se conocieron en la telenovela, María Celeste, y no pudieron negarse al flechazo. Iniciarían una relación romántica, desde entonces, y que culminó en el altar. Se casaron en 1997, en una ceremonia televisada, tiempo después, de la boda. Spanik y De León viajarían a México, para participar en la usurpadora, en la que compartió protagónico, con Arturo Penille. En esta historia, su marido dio vida, a Douglas Maldonado, uno de los amantes, de la malvada Paola Bracho. Sin embargo, su matrimonio llegaría a su fin, y se divorció de Miguel de León, en el año 2002. Aunque el actor negó, que ella le hubiera sido infiel, se rumoró, que la separación ocurrió, a que la hermosa, Gabriela Spanik, se enamoró de su coprotagonista, en la telenovela, La Venganza, José Ángel Llamas. Al respecto, Miguel de León, se pronunció, para aclarar los rumores. El actor venezolano, dijo en su momento, que le dolió, la separación, con Gabriel Spanik, pero dejó claro, que nunca hubo, un tercero, y mucho menos, maltratos. También dijo, que no intentó, hacer algo, que le pudiera, hacer daño, en ese momento. La relación, entre De León, y Spanik, duraría, siete años. Los actores, priorizaron, sus proyectos profesionales, razón, por la cual, no tuvieron, un hijo, porque primero, estaban, sus carreras, que era lo primordial, y después, la idea, era tener, una familia. Más tarde, sobre esto, De León diría, creo que las obligaciones, con el trabajo, fueron más importantes, que su vida sentimental. Ella tenía, que sacarle partido, a su oportunidad, y su fama, en aquel momento, y al espacio, que se le estaba abriendo, en la televisión mexicana, y así hubiera quedado, en estado de gestación, no hubiera hecho, por lo menos, una de las tres telenovelas, que hizo, que fueron muy exitosas, exitosa. A veces, la carrera, es fundamental, más cuando se inicia, y te encuentras, fuera de tu natal país. Eso fue lo que influyó, para no tener bebés, explicó, en una entrevista reciente, de León. Entonces, hasta este punto, queda claro, que en algún momento, la pareja, tuvo la idea, de tener hijos, y formar así, una familia, pero que no se pudo, debido, a la fama, que ella tenía, en ese momento, y si quedaba, en estado de gestación, no podía, hacer novelas, y ella, quiso aprovechar, ese momento, quizá, ese pudo ser, la causa, para el final, de su matrimonio, dado, que ella, era la estrella, y él, simplemente, era el esposo. En el año 2002, luego de la separación, formal, el divorcio, de Miguel de León, sigue su éxito, tras éxito, en telenovelas, en la venganza, luego en prisionera, del 2004, y en tierra de pasiones, del año 2006, en este punto, año 2006, ella empieza, una relación romántica, con un hombre desconocido, esa relación, se mantiene en secreto, herméticamente, durante varios años, y fruto, de aquella relación, nacería, su único hijo, en el mes de julio, del año 2008, dio a luz, a Gabriel de Jesús, en Miami, Estados Unidos, la prensa, y los medios, de comunicación, se preguntaron, bueno, ¿y quién es el padre del hijo? wow, Gabriel Spani, que está en estado de gestación, y hasta ahora, nos enteramos, miles y miles, de preguntas, salieron al aire, total, nació su hijo, Gabriel de Jesús, desde el nacimiento, de su hijo, Gabriel Spani, decidió tomarse un tiempo, en su vida, apartar el trabajo, para así, poder criar a su hijo, que era su deseo, de ser madre, en la actualidad, Gabriel de Jesús, tiene un poco más, de 12 años, prácticamente 13, un poco más, y la actriz, de la usurpadora, es mamá y papá, al mismo tiempo, ella le llama, tiernamente, a su hijo, Gabo, y coloca fotos, de ambos juntos, con frases, que dicen, siempre en compañía, de mi gran amor, mi hijo, Gabriel de Jesús, en su Instagram, a lo que, miles de, fans, respondieron, con miles de likes, algunas, de esas fotografías, recientes, de su Instagram, con su hijo, se dan, durante su viaje, a Hungría, donde, participó, un programa, de baile, de la televisión, europea, sin duda, alguna, Gaby Spanik, una mujer, talentosa, que no, le ha ido, bien, el amor, pero, que, que, irónicamente, encontró, el amor, de su vida, según ella misma, en su hijo, y, que, para muchos, lamentablemente, nunca, logró, formar, una familia, con, Miguel de León, su primer marido, hubiese sido, como, una pareja real, de telenovelas, ambos galanes, ambos talentosos, pero, bueno, es una, de las mejores actrices, que hemos visto, en televisión, y esperamos, que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias, por preferirnos, y recuerda, que cada día, somos más, y que tú eres, nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like, y gracias, y gracias.